¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Dale like a este video si estabas apoyando al nicaragüense Román Chocolatito González. Mira cuánto ganaron Román Chocolatito González en la pelea contra el mexicano Gallo Estrada. Vamos a hablar de las bolsas económicas, cuánto pagaron al impuesto al team, cuánto le quedó a ellos libremente. Todo eso lo vamos a hablar en este video. Ok amigos, sabemos que es una pelea muy apretada, una pelea que los dos eran favoritos. Significa que la ganancia van parejas, aquí no va a ganar uno menos, no va a ganar más. Los dos son favoritos, es la tercera pelea, es la vencida. Estamos hablando ya de la ganancia hasta el día de hoy domingo a las 10 am. Se sabe que la ganancia libre, libre, ya pagando todo Román Chocolatito le han quedado 800 mil dólares. Esa es la información que tenemos desde Estados Unidos, desde Glendale, Arish. Estamos hablando Arizona, Estados Unidos. Ok amigos, ahora tenemos las bolsas económicas de Gallo Estrada. Bajaron un poco, no sé por qué, tenemos 798 mil dólares, 2 mil dólares menos. Pero quién sabe amigo noticia, por qué se le bajaron a 2 mil dólares. Pero una bolsa económica pareja, en la que tenemos la bolsa económica pareja hasta el día de hoy domingo. Como repito, amigos, ellos sabemos que por el peso Super Mosca ganan menos. Ganan más los pesos medianos, los pesos pesados. Esto casi es lo máximo que le pueden pagar un boxeador de Super Mosca. Ellos estaban regateando, estaban pidiendo que si le pagaba bien, se iba a dar la tercera pelea. Y ok amigos, se dio. Entonces, una bolsa económica buena para el nicaragüense y el mexicano que la pueden disfrutar en su país. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Quiero saber qué opinan ustedes, que me lo deben saber en la caja de los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta bolsa económica que merecen ganar menos o merecen ganar más? Sabemos que estos boxeadores de Super Mosca se la rifan más, dando más golpes que los pesos medianos y que los pesos pesados. Dejen sus informaciones, sus comentarios, por ahí yo lo estaré leyendo. Ya saben, suscríbanse en el canal y toquen la campanita. Porque en el año 2023 también les llevaré la bolsa económica de Román Chocolatito y Gallo Estrada. Esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!